Un saludo para todos los televidentes de Gobernación con Resultados. Queremos decirles que estamos trabajando para que el Hospital San Jorge de la Ciudad de Pereira recupere la calidad del servicio que debe tener cualquier hospital público del país. Llega un nuevo gerente con toda la experiencia del caso, un hombre que ha trabajado más de 25 años en el sector, que conoce y que ha sido gerente encargado del Hospital San Jorge de la Ciudad de Pereira y del Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas, conoce la problemática de los usuarios y estamos buscando trabajar en conjunto, trabajar de la mano para resolver esas necesidades que tiene el Hospital San Jorge de la Ciudad de Pereira. Esperamos que con esta nueva administración, con todo lo que va a venir haciendo la Junta Directiva, pues podamos tener una calidad y una oportunidad de atención mucho más adecuada, mejorar la relación con las diferentes EPS y obviamente recuperar la cartera que se requiere para mantener el hospital. Sin embargo, el gobierno departamental sigue trabajando de la mano de diferentes organizaciones a nivel nacional para plantear una propuesta concreta y clara al gobierno nacional para cambiar la estructura en algunos segmentos del sector salud de Colombia. Así pues que el trabajo es arduo y tenemos que hacerlo en compañía de todos los amables televidentes, de todos los usuarios que requieren de un Hospital San Jorge fortalecido y que tiene que estar en constante comunicación con hospitales como el de Dos Quebradas, La Virginia y todo el resto del departamento para hacer una referencia y contrarreferencia adecuada. La Virginia y la Universidad de Colombia. La Virginia y la Universidad de Colombia.